Hola Miguel Ignacio Francesca, caramba, que placer verte por acá Ya no finjas He venido a traerte el cronograma de las reuniones de directorio He cambiado una fecha porque ese día es el matrimonio civil de Fernanda y Joel Muy bien, no hay problema Ahora si me permites, por favor, tengo cosas que hacer para que... Chicas, chicas, se vino el profesor Buenos días, alumnas ¿Volvió? No Bienvenido, querido profesor Gracias Me da mucho gusto volver a enseñarles, así que no perdamos tiempo y empecemos con la clase Pensé que sabías ¿Pero cómo voy a saber si a mí nadie me dice nada? Bueno, ya lo sabes A propósito, aquí tienes el parte Puedes ir con tu mujercita, es una fiesta inclusiva Francesca, espera Espera ¿Cómo puedes avalar una cosa así? ¿Qué te importa? Soy el padre Pero qué buen padre eres, que no estabas enterado de los planes de tu hija Francesca, no podemos permitir que Fernanda cometa ese error Joel es un vago El matrimonio religioso no importa, pero el civil se va a amarrar con un González Yo no puedo hacer nada, solo quiero la felicidad de mi nieta ¿Estás hablando en serio? ¿Qué tiene de malo respetar la voluntad de Fernanda? A mi favor, Francesca ¿Tú cuánto respetás la voluntad de los demás? A ti solo te importa tu conveniencia No voy a discutir contigo, ahí tienes el parte Si quieres ir más, si no, mejor para mí Hasta luego Francesca, espera No podemos permitir esto Bueno, ahora sí vamos a entonar las sagradas y gloriosas notas del himno de la constructora de las casas Con harto fervor patriota A ver ¡Mano al pecho! A cantar Ya viene Doy las gracias Doy las gracias A la constructora de las casas ¡Fuerte! Es mi oficio Es mi oficio Construir un edificio ¿Pero qué significa esto? Con coraje Joel se encargó de componer las sagradas y gloriosas notas del himno de la constructora Vamos, señorito Fórmese A cantar Vamos, mi lindazo Ponte la mano al pecho Vamos a cantar Yo no voy a cantar esta porquería Como accionista mayoritaria te ordeno que lo hagas Francesca, por favor Cantas o te despido A formarse, se ha dicho Pasa la letra, pasa la letra Casualito, su letra Pasa adelante Adelante, no como jefe Manito al pecho Con la otra, su letra Ahí va ¡Fuerte! ¡A la pecho! Doy las gracias Doy las gracias Doy las gracias A la constructora de las casas Construir un edificio ¿Pero qué significa esto? Joel se encargó de componer las sagradas y gloriosas notas del himno de la constructora Vamos, señorito Fórmese A cantar Vamos, mi lindazo Ponte la mano al pecho Vamos a cantar Yo no voy a cantar esta porquería Como accionista mayoritaria te ordeno que lo hagas Francesca, por favor Cantas o te despido A formarse, se ha dicho Pasa la letra, pasa la letra Casualito, su letra Pasa adelante Adelante, no como jefe Manito al pecho Con la otra, su letra Y ahí va ¡Fuerte! ¡A la pecho! Doy las gracias Doy las gracias A la constructora de las casas ¿Dónde estará Abigail? Debe estar al fondo corriendo, Peter Entonces es el momento perfecto Dime, ¿tú crees que esto funcione? No creo que se resista ese detalle Dios te escuche Dios te escuche Vamos a armar todo Sí, hay que armar el ambiente Ah, listo No, 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 no Ahora hay que adornar la mesa Claro Genio, Peter, genio ¿Qué haría sin ti? Acá, acá Ya, está bien Listo Gracias Usted solamente recuerde las palabras correctas Sí, sí, sí No te preocupes No te preocupes ¿Cómo eran? Espérate, espérate Las palabras Acá, 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 acá A ver, escucha, escucha En una playa nos conocimos Somos parte del mar Perdóname por todo Pero nunca te dejé de amar Perfecto Me voy a esconder Dale, Peter, Peter Gracias Usted está saliendo Perdóname por todo ¿Dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar Pasaron noches vacías con nostalgia y dolor Los amores se enfrían con falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día... Ay, Lauro, ¿no sabes cómo me gusta estar contigo aquí? En la playa, frente al mar Cero preocupación ¡Nicolás! ¡Ay, ¿qué pasa, Nicolás? ¡Amigas, tibia, 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 tibia! ¿Te volviste loca? ¡Tibia, te volviste loca! ¡Ay, ya! ¡Cuidado! ¡Depárense! ¡Nicolás! ¡Ya basta! ¡Ey! ¡Lauro, suéltalo, Nicolás! ¡Basta ya! ¡Depárense, chicos! ¡Ya! ¡Basta, basta! ¡Que haya paz! ¡Que haya paz! ¡Que haya paz! ¡Por favor, por favor! ¡Está loco! ¿Qué le pasa? ¡Te volviste loca, Abigail! ¡Por favor, no quería que pasara las cosas así! ¡Discúlpeme, Pita! ¡Yo te explico! ¡Señorita Abigail, ¿cómo se le ocurre? ¡Cuál es su problema! ¡Dime que te besó a la fuerza! ¡Dime que se aprovechó de ti! ¡No, ya! ¡Basta, ya! ¡Pero primero agarra a su carioca! ¡No te voy a matar! ¡Ya, basta, basta! ¡Por favor, ya! ¡Eseñorita Abigail, ¿qué le parece si hacemos un cambio? ¡Ya! ¡No! ¡Anda con Peter, por favor! ¡Voy a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda con Peter! ¡Yo estoy bien! ¡Anda con Peter! ¿Tú y yo? ¡No tenemos nada! ¡Nada! ¡De qué hablar! ¡No la has escuchado, por favor! Yo te voy a explicar, te lo prometo ¡Ya, ya! Te hice una comida ¡Ay, Nick! No me digas que hoy también es una fecha especial ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! Hoy es una fecha muy especial Hoy es... Hoy es el aniversario de mi estupidez ¡Y deja de llamarme Nick! ¿Querés...? Yo entiendo que estés molesto por no haberte dicho nada Pero entiéndeme Hace días que ni siquiera nos hablamos Yo no sé si estamos o no ¡Ah, no, no lo sabes! No, 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 por supuesto Si tú eso nunca lo tomaste en serio, ¿verdad? Nick Nicolás Yo soy un espíritu libre Sí, me gustaste desde el principio Pero... Me pediste para ser enamorado Y eso no funciona conmigo Te lo dije ¿Entiendes? No tengo ataduras Claro Por el culpable de todo soy yo, ¿verdad? No, nadie tiene la culpa de nada Tú y yo somos diferentes Tú tienes tu familia Tu vida Tus cosas Tu manera de vivir Tú necesitas una chica que se acomode a ti Yo seguiré mi ola, Nicolás Con ese Te lo quise presentar en Máncora, ¿recuerdas? ¡Ah, él es tu ex! ¡Es tu amiguito! ¡Con quien supuestamente no pasaba nada! Sí Javi ¿Cómo... ¿Cómo... Puedes vivir así? ¿Qué? ¿Y tú cómo puedes vivir así? Vives en la casa de tu nona Tu mamá te tiene que elegir la chica con la que te quieres casar Tienes la vida resuelta, Nicolás Pensé que tú y yo éramos iguales, pero... No es así Eso no es para mí Lo llevo a su casa, joven Nicolás Con nostalgia y dolor Los amores se enfrían Mi falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo No, 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 no El vino no El vino no El vino no Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos se la... Adiós, señorita Abigail Adiós, Peter Y gracias por todo Adiós, Peter Se fue, se fue Y me dejó solo su recuerdo Se fue Y mi amor se cubrió de hielo Se fue Su sonrisa de fábula Se fue Y la razón no la sé Se fue Y la razón no la sé 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 Y la razón no la sé